Exactamente, también le hace la cordial invitación al mismo Albatros Jr. para Zona 23, el deshuesadero. Sabemos los que siguen en Celeconce, las luchas que son allá y Albatros Jr. para el parecer ya tienen las capacidades y las cualidades para medirse a los integrantes de Zona 23. Es correcto, ya las tiene, ya las tiene, no las tiene al nivel de mi pequeño Sigma, no las tiene al nivel de Demencia, no las tiene a mi nivel, pero ya sabe que si tú vas a Zona 23, tienes que dar sangre, sudor, lágrimas y más sangre, porque Zona 23 te lo exige, porque en Zona 23 no vas a ir, no vas a ir a ser a medias o lo mejor posible, vas a dar tu mejor esfuerzo, porque Zona 23 es así, Zona 23 es lucha libre como tal, la lucha libre de antaño, cuando veíamos al perro aguayo sangrar, cuando veíamos a los villanos sangrar, cuando veíamos a los brazos sangrar en el torreo de cuatro caminos, Zona 23, es ahí. A veces son muchas palabras Paimon y ya está amigos de Celeconce, ya le dijo Paimon para las cámaras de Celeconce. Ustedes lo saben, no se los tengo que repetir, si ustedes quieren saber sobre lucha libre Tapatía, lucha libre de la arena Naucalpan, a la arena San Juan Patitlán, de la arena Neza, única y sencillamente lo que ustedes tienen que hacer es ir a suscribirse al canal de Celeconce en YouTube y automáticamente les va a llegar toda la información, todos los luchadores. Entonces, Guadalajara, Guadalajara es la cuna de los mejores luchadores en todo el mundo y Celeconce lo sabe. Ya le dijo Paimon para las cámaras de Celeconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celeconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celeconce. Pero a ver mijos, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconce.